Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi papá está en el medio abajo y son, lo mueve. Mi papá está en el medio abajo y son, lo mueve. Ya comí hoy y comí, yo comí sopa con pollo. Y entonces voy a comer otra vez. También voy a hacer cóctel. Primero voy a comer yogurt, entonces primero cóctel, ¿ok? Me estoy quedando sin ideas, así que comenten. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos a ver al amor. Y Yorrao me ama Todos los días me aman Cuando Yorrao me ama Cuando Yorrao me vea Se pone la cara Así Cuando Yorrao me ama Por eso se pone la cara Y me vea Me vea todos los días Todos los días Me ama Me ama Todos los días Todos los días Porque me ama Me ama Me ama Y entonces se pone el corazón Así, así, así Amor, amor Le voy a unir el viento Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!